El Tribunal Supremo Electoral a través de la Dirección de Organización Electoral realizó ayer un simulacro de elecciones a nivel nacional. En el departamento de Morazán, el delegado de la zona de San Francisco Gotera registra problemas en la señal de internet en al menos 14 centros de votación. Fíjese que ayer en el simulacro hubo, sin mayor percance, solo hubo ciertos centros donde, por ejemplo, no se pudo transmitir la recepción de votos porque no hay señal en esos lugares. De ahí, en cambio, tenemos una excelente comunicación con los directores de la zona de acá. No hubo ningún percance con ningún centro escolar en donde no se haya abierto. Entonces, estamos bien en ese aspecto. En la cabecera departamental de Morazán es donde más se encuentran centros de votación. Y con las fallas registradas ayer, se espera que las autoridades competentes busquen solucionar la problemática durante la presente semana. Con las fallas reportadas, se espera que el tribunal emita en esos lugares, en otra zona donde haya transmisión para los votos, en un lugar más cercano. En el lapso de esa semana tendrán que buscar las alternativas. Exactamente, ahorita estamos en esa coordinación porque para eso es el simulacro. Entonces, estamos viendo las alternativas para ese caso. A nivel nacional se conoce que hubieron fallas técnicas en varios equipos del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en Morazán únicamente registran problemas en la señal de Internet, ya que en la mayoría de centros de votación previstos a establecer, realizaron el simulacro. Acá en Morazán, como les menciono, lo que no se pudo transmitir fue por mala señal. No ha sido ni por falla de equipo, ni por falta de capacitación del personal. Entonces, en ese caso, sí, acá estamos, podríamos decir al 100 en ese aspecto. En los 99 centros de votación que se pretende haya en Morazán, realizaron estos simulacros. En el 99, sí, en el 99% se hizo siempre el simulacro, ¿verdad? Solo los lugares donde hay centros de votación abiertos, como por ejemplo puede ser el centro de votación en Hualocócti, que va a ser en el parque, ahí no se pudo hacer porque, como es un centro de votación abierto, tienen que hacerse ciertas conexiones. Por eso no se pudo hacer allí, pero por el contrario, en todos los lugares. La zona de San Francisco Gotera está conformada por siete municipios a través de la Dirección de Organización Electoral y en caso de no solucionar el problema de señal, los encargados de los centros de votación se movilizarán a otros para transmitir la información. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.